¡Messi! 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 ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Paris Saint Germain indulta a Messi. El jeque ha aceptado el perdón de Leo y le ha levantado la suspensión de dos semanas de empleo y sueldo. Y el caraca argentino ha vuelto a entrenar hoy con el club parisino. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que pese a la maniobra del jeque, primero de castigarlo injustamente y luego de perdonarlo en su estrategia de renovar a Messi, el astro argentino ya tiene decidido al 100% regresar al Barça cuando acabe la temporada con el club de la capital francesa. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.